Andalucía principalmente para mí, más concretamente Baeza... ...que es mi lugar de residencia... ...me sirve para recargar energía después de cada concierto... ...después de cada viaje... ...y yo creo que esto viene dado principalmente... ...por lo que ofrece Andalucía... ...que es su clima, su gastronomía... ...sus luces, que podemos tener playas... ...tanto como parejes naturales... ...yo creo que esto hace Andalucía única en lo que es la península ibérica... ...y cualquier persona que viene a visitarla... ...que creo que es obligatorio visitar cuando viene a España... ...creo que hace que Andalucía acoja a esa persona y la haga su hogar.